Mis amiguitas en el canal me han preguntado que qué es lo que hago para mantener esas plantas tan hermosas y que siempre estén verdes, brillosas. Miren, yo no soy experta en plantas, pero en este video les voy a mostrar lo que a mí me ha funcionado y también mis errores que he cometido. Miren, lo primero que yo hago... En cuanto me levanto, lo primero que hago es abrir todas las cortinas para que le empiece a dar la luz a las plantas de todo el día. Y también trato de poner las plantas para que le dé la luz necesaria. Miren, no todas las plantas son iguales, hay unas que necesitan más luz que otras, otras que necesitan sol. Entonces busco los lugares donde sé que le va a entrar el sol por una ventana o sé que va a estar alumbrado durante el día y así las acomodo. Miren, como esta planta no ocupa mucha luz, o sea, mucho sol, más bien luz sí, pero no sol. Y la suculenta ocupa mucho sol, entonces la pongo cerca de una ventana de la cocina o cerca de la sala en una ventana. Y por si está notando, miren, aquí le entra suficiente luz, tiene suficiente sol. Eso también es bien importante que tenga la luz adecuada. Otra cosa que me ha ayudado mucho es que siempre las plantas las mantengo con el agua adecuada. Miren, como esta planta sé que ya necesita agua porque la tierra de encima ya casi está seca, aunque abajo se siente un poquito húmeda, pero ya necesita agua. Yo las riego cada 8 días o 10 días, todo depende a qué temperatura está aquí adentro de la casa. A veces es que está un poquito más caliente, un poquito más frío. Entonces las riego cada que yo veo que ya la tierra se mira así. Y también lo que hago es que les aflojo la tierra a todas las plantas. Eso también ayuda muchísimo para que crezcan bonitas. Y también otra cosa es que les doy su abono cada 2 meses o 3 meses y también le quito las hojas secas que tiene. Miren, yo utilizo este tipo de abono. Este es comida para plantas. Me ha gustado muchísimo porque de verdad que sí ayuda mucho a las plantas a que se mantengan verdes. Hay muchas marcas. Puedes comprar la marca de tu preferencia. Pero a mí me han gustado muchísimo estos y los venden en cualquier tienda. Y también lo que hago es que cada 8 días o 10 días cuando las voy a regar, les dedico como media hora o 40 minutos a mis plantas y trato de quitarle todas las hojas secas que tenga y las empiezo a abonar si es necesario o las riego. Miren, aquí le estoy quitando todas las hojitas secas que tiene. Y a cada planta le pongo de 3 a 4 palitos. Si es muy grande la planta le pongo hasta 7 palitos. Y miren, nada más se pone así. Miren, nada más se pone así. El abono es cada 2 meses o 3 meses nada más. No necesita mucho abonarse muy seguido. Y otra cosa que también me ha funcionado mucho es que todas las plantas las junto en un lugar donde sé que las voy a poder mojar bien, que se van a poder escurrir muy bien el agua. Siempre me las llevo a la cocina donde lavo los trastes. O también afuera tengo como una terracita pequeña. Ahí también las pongo. O también las he puesto en la tina del baño. Esto ayuda mucho a que uno las pueda mojar bien, que queden bien mojaditas y que se puedan escurrir muy bien. También lo que me gusta de llevar las plantas a un lugar donde las pueda mojar muy bien es que le puedo lavar las hojas. Miren, aquí le estoy poniendo agua. Y también con la otra mano puedes estarle tallando para que le limpies todas esas hojitas del polvo que tenga. Eso también ayuda mucho para que tu planta se vea bonita. ¡Gracias! 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 Y trato de juntar todas las plantas en un solo lugar para poderlas regar muy bien y al mismo tiempo solamente alguna que otra ocupa diferente día de riego como las oculentas. Estas las riego cada mes por lo regular. Entonces me fijo si ya está muy seca, quitándole un poquito de las piedras y si veo que la tierra ya le hace falta agua, la riego y también la dejo escurrir muy bien. Yo todas las plantas le limpio sus hojitas, pero se lo hago cuando las estoy regando. Solamente a esta la limpio ahora sí que le dedico un tiempecito más para limpiarle sus hojas. Miren, lo que hago es que le pongo un poquito de agua y con un trapo bien limpio empiezo como a limpiarle todas sus hojas, pero con mucho cuidado. Para que le dé un poquito de brillo a la hoja, lo que hago es que con la cáscara de un plátano lo que hago es que la empiezo a tallar también, pero con mucho cuidado. También lo puedes hacer con el plátano, pero para desperdiciar un plátano mejor con la pura cáscarita. Miren, empezamos a tallarle también a todas las hojas para que queden bien brillositas. Miren, así es como quedó con el plátano. Se ve un poquito brillosita, ¿verdad? Pero yo no le dejo el plátano aquí. Lo que hago es que la enjuago otra vez hoja por hoja, miren así. Y le tallo un poquito para quitarle todo el plátano que tenga ahí acumulado. Muchas personas no se lo quitan, pero a mí no me gusta dejárselo. Miren, hay que enjuagarla muy bien y después hay que volverla a secar. Esta planta yo no se lo hago muy seguido, esta limpieza. Nada más es cuando veo que ya está un poquito así como con tierrita, es cuando se lo hago. Pero la verdad siempre nada más con pura agua y le tallo un poquito y eso es todo. Otra ventaja de llevar las plantas a un lugar donde las puedas regar muy bien, limpiarle las hojitas, quitarle las hojas secas, ponerle el abono y también que se escurran muy bien, es que donde estaban las plantas tú puedes limpiar con mayor facilidad porque no tienes nada que te estorbe. Entonces es más fácil para limpiar el área. Miren, yo aquí ya tengo mi sala limpia. Entonces ya se secaron las plantas, ya las acomodé y miren qué hermosas están. Tengo 20 plantas en total y espero dos más que ya las tengo en mente, que nada más estoy esperando un poquito para ahorrar, para podérmelas comprar. Pues miren, este es el video, es para todas mis amiguitas que me han estado preguntando cómo es que yo cuido mis plantas. Y ahorita tengo un comentario reciente de Raquel Rodríguez. Miren, esto es lo que yo hago con mis plantas. Me ha ayudado muchísimo para que las pueda mantener en buen estado. Espero y también a ti te sirva. Muchas gracias a todos los que están apoyándome siempre. Y nos vemos hasta la próxima con otro video más. Hasta luego.